Gracias. Gracias. Desde hace tres módulos, estamos teniendo problemas con Zoom. Realmente es una lástima que se den estos inconvenientes. Cuando nos vamos a grupos así, saca a algunos participantes o en mi caso, como anfitrión, me excluye, se me cierra. Esperamos que puedan solucionar estos problemas. Muy bien. Estamos con el tema de information questions. ¿Verdad? Así que, pues, es importante tomar en cuenta eso de information questions en lo del fake file. Ahora, ya preguntamos esto. Si ustedes, digamos que no pudieron conversar con un compañero o tuvieron dificultades, digamos, pueden utilizar su información. Sí, Elizabeth, a veces la dificultad es por lo de Zoom, es por la señal, pero por el nivel de internet, la estabilidad, pero a veces también la plataforma nos ha fallado. Bien. Ya vamos a esa actividad. Quiero que veamos estas dos palabras. His significa su de él, o sea, es un pronombre posesivo. Nos sirve para mencionar cosas que le pertenecen a una persona, a un hombre o el género femenino. Heir significa su de ella, o sea que esto, esta palabra nos sirve para referirnos a objetos o cosas que le pertenecen a una mujer, a una señorita, ¿verdad? Entonces, sería de esta manera, ¿verdad? His, ¿verdad? Por ejemplo, his car is black. Estoy hablando que su carro es negro. Ahora, si digo her, sería, her house is big. Cuando digo, his car is black, me refiero a que su carro es negro, me refiero a un hombre. Por ejemplo, podría ser, ¿qué? Francisco. His car is black. O sea, el carro de Francisco es negro. Pero si utilizo her, puedo hablar de flor. Por ejemplo, puedo decir, her house is big. Su casa es grande. Estoy hablando de flor, ¿verdad? En español cuesta más porque utilizamos su y su para masculino y para femenino. En inglés no, es más fácil porque utilizamos his para él y her para él. Muy bien. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener un report. Vamos a hacer un reporte de la información que ustedes capturaron. Por ejemplo, si voy a, digamos que Marvin me dio información, su información y me dijo que su nombre es Mateo. Entonces voy a decir, his name is Mateo. Pero si estuve con Jocelyn y ella me dice que su nombre es Camila, entonces voy a decir, her name is Camila. ¿Sí? Eso es lo importante. Ahora, si Marvin me dijo que su apellido es Jordan, sería, his last name is Jordan. Pero si Jocelyn me dijo que su apellido era Guerra, sería, her last name is Guerra. Ok. Para decir la edad, vamos a decir, he is, digamos que Marvin dijo que tenía 40, pues diría, he is 40 years old. Pero si Jocelyn me dice que tiene 50, sería, she is 50 years old. Y así sucesivamente. ¿Verdad? Vamos a contestar y necesito que me den, de toda la información que tienen de esas personas, necesito que me den tres tipos o tres preguntas que les hicieron. Más bien, por ejemplo, me pueden decir su nombre, el nombre de la persona con la que estuvieron hablando, el lugar de donde vine y su música favorita. O, si quieren, me pueden decir el apellido, el nombre, su comida favorita. ¿Sí? Ustedes elijan. Ustedes elijan qué quieren compartir de lo que hablaron con esa persona y de las notas que tomaron. Ok. Voy a comenzar acá. Así que necesito que... Que veamos la información que retomaron y me la dicen. Muy bien. Bueno, comenzamos entonces con... A ver si Ivania... Comenzamos con Ivania. Dime la información que tienes. His name is Gerard. His name is Gerardo o Gerard. Gerard. Okay. 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 He is 41 years old. Okay. Thank you. Hasta ahí. Very nice, Ivania. Perfect. Well done. Solo falta que vos te llamaras Shakira. Okay. Thank you. Let's go with Catherine now. Vamos con Catherine. Let's go with Catherine. Let's go with Catherine. Marvin. Marvin. Marvin, you go. Okay. Her name is Shakira. Her last name is Flores. Okay. Checking the progress. Okay. 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 She is 45 years old. Okay. Thank you very much, Marvin. Very nice. Imagínense Pique y Shakira están en este grupo y nosotros no sabíamos. Qué bárbaros. Okay. Let's listen to Lea and then Francisco. Okay, Lea. You go. Aja, Lea. Her name is Ashley. Okay. Her favorite food is Mexican food. Perfect. Her favorite music is pop. Pop. Okay. Sounds really good, Lea. Perfect. Good job. Okay, Francisco. And then we go with Flor. Hi. Hello. Her name is Rosemary. Rosemary. Okay. She, she from Colombia. Okay. Her favorite music. Rock. Is rock. Her favorite music is rock. Okay. Thank you. Very nice. We go now with Jimmy. Are you okay, Jimmy? Ah, no. Si. Con Jimmy. True, verdad. Lea, ya pasaste, verdad, Lea. Yes, yes. Jimmy. Hello. Sir. Si, Jimmy. Estas listo? Yes. Okay. Go. His favorite music is romantic. Okay. His favorite music is romantic. Food is Chinese. Nice. She is from Guatemala. Okay. Interesting. Very nice. Thank you, Jimmy. Okay. What about if we'll listen now to David? David, are you ready? Yes. Please. Go. Okay. And her name is Cecilia. Good. She is from London. Good. And her phone number is 6318 1240. Okay. Perfect. Well done, David. Okay. Thank you. Now, what if we'll listen to Flor. And after Flor, we go with Aneris. Here, her name is Savino. Hmm. His last name is Linares. Okay. His last name is Linares. Okay. Good. And? What's your favorite color is black. Okay. Okay. We're not going to say what's your favorite color. We're going to say, look. His. His. His? His favorite color is black. Okay. Thank you very much. Very nice. Thank you, Flor. Okay. We're going now with Aneris and Elizabeth. Okay. Aneris. Okay. His name is Michael. Michael. He is 64. Okay. He is 64. His favorite food is Sharon. I'm sorry. I don't know. What is that? I don't know. What is that? I don't know. What is that? Sharon. No. Ah, shrimp. Shrim. Ah, okay. Okay. Is that? Ya dije. Qué es eso? Comida. Es que no sé cómo se pronuncia. Shrimp. 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 Y his favorite color is black. And his favorite color. And his favorite color is black. Thank you, Aneris. Very nice. Cuando decimos, te quiero decirte noté. Sí. Cuando decimos shrimp, se parece un poco a Shrek. La película. Pero la gente no dice Shrek. Dice Shrek. Me gusta la película de Shrek. Dice la gente. Entonces es Shrek. Y los niños así dicen Shrek, Shrek. Pero es Shrek. Igual que este shrimp. Shrek. Okay. That's it. Um. Vamos a ver. Let's go now with. Let me see. Ivania. Ah, no. Ya pasó esto verde. Carla. Okay. Her name is Shakira. Otra Shakira. Wow. She is 42 years old. Nice. And her phone number is 22, 12, 15, 20. Perfect. Sounds really good. Se me da que la Shakira su vocal. Thank you. Very nice. What about if we listen to William? Okay. Federico. Are you ready with your information? Hello. She is from United States. Okay. Her name is Selena. Okay. Good. 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 Thank you very much for that information. Thank you. Mario, are you there? Yeah. Perfect. And the next teacher. Sure. Very nice. Next . Good. Good. My name is Google. Good. 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 no problem. Después vemos entonces. Ok, thank you. Miguel, what about you, Miguel Ángel? Ok, maybe Miguel. Elizabeth, yes? Ready? Ready. Ok, go. Her name is Abner. His name is Abner. Ok. His favorite food is China food. Ok, Chinese. His favorite Chinese food. His favorite music is cumbia. Ok, cumbia. Thank you. And we're going to finish with Jocelyn. Terminamos con Jocelyn. Ok, Jocelyn. Ok. Her name is Marcela. Her favorite color is yellow. And she is 31 years old. Ok. She is 31 years old. Ok, that's perfect. Thank you for that information. Muy bien. Vamos a continuar. Lo hicieron bastante bien. Les felicito. Solo déjenme ver por acá. Ok. Se comenzó ya. La compartimos. Ok. We're going to continue with this and veamos lo siguiente. Bien, ya vimos eso. Lo que he notado, he notado un poco que we have, we have some difficulties with words. ¿Verdad? Difficult words. Todavía nos hace falta pronunciar mejor la name, la M, name, name. How about you? ¿Verdad? Nos hace falta el how about you. ¿Verdad? Que lo vimos ayer en una conversación que lo vamos a practicar. How old are you? How old are you? 3, 5, 8, 9. 3, 5, 8, 9. Years. Years. Favorite. Problem. Amy. No, problem. 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 Number. No, number. Number. And like. Like. Ok. Bien. Ya que tenemos por lo menos la idea del feedback de esta retroalimentación, vamos a ver las, el, para ir finalizando ya con ese tema. Solo nos quedan 29 minutos. Ok. 29 minutos pasan rápido. Let's check this. Vamos con the alphabet. Eso quiero que tengamos cuidado porque sometimes we have difficulties with vowels. Tenemos dificultades con las vocales. Las vocales son la clave del éxito en el inglés. Si sabemos identificar las vocales, vowels, they're going to, it's going to be easy. Va a ser fácil. ¿Verdad? Bien, Flor. Vamos a identificar un par de vocales, ¿verdad? ¿Hay alguna que te sepas? Ey, ey. Ey. ¿Qué otra te sabes? Ease, ease. Ajá. En las otras no las puedo pronunciar bien. Ok. Esta se dice I, esta se dice O, y esta se dice U. U, repitiendo, I, ey, 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 ey Se dice I. Muy bien. Entonces, si vemos acá, la O es O fácil y la U, U fácil. Las que nos confunden son estas tres primeras. A, I, I. A, I, I. ¿Verdad? Debemos de estar conscientes de esto, ¿verdad? A, B, C, D, I. ¿Verdad? Entonces, A. A veces confundimos esta, ¿verdad? I. Y I. No nos olvidemos que cuando decimos esta, ¿verdad? I am. No digo I am, ¿verdad? I am a supervisor. I am a supervisor, ¿verdad? Digo I am, ¿verdad? No digo I am, ¿verdad? Muy bien. Tenemos A, I, I, O, U. Y de reversa, U, O, I, E, A. Muy bien. Excelente. Así que se la voy a preguntar a alguien por acá. Vamos a comenzar con Jocelyn y después Ivania. A ver, Jocelyn. A, B, I, O, U. Thank you. Bien, Ivania. Tú me lo vas a decir de reversa. Comienza la canción de reversa. ¿Ok? Comenzamos. Ok, teacher. U, O, I, E, A. Perfect. Esto es fácil para ustedes. Muy bien. Ahora, tenemos algunas letras que se parecen, ¿verdad? Tenemos A, B, C, D, ¿verdad? Entonces, sería así. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Ahora, tenemos algunas que hay un patrón. Siempre hay un patrón. Por ejemplo, tenemos B, C, D, G. Quiero ver. P, T, V, Z. Todas esas terminan en la letra I, ¿verdad? Tenemos acá, por ejemplo, B, C, D, G, P, T, V, Z, ¿verdad? Entonces, hay patrones. No es como que algo que sea súper difícil, ¿verdad? Y también tenemos, por ejemplo, F, H, L, M, N. Todas llevan una E al inicio. F, H, L, M, N, ¿verdad? X, ¿verdad? Como su X, el innombrable. Ahora, quiero que pongamos atención en dos palabras, dos letras importantes. Esta y esta. B, labial. Se utilizan los dos labios. B. En cambio, esta es una B, como le dicen, labidental, labio y dientes. V, V, ¿verdad? Por ejemplo, cuando decimos vaca, vaso. No decimos vaca, vaso. No. Decimos vaca, vaso. Vena. ¿Verdad? Ahora, cuando decimos beso. ¿Verdad? Burro. ¿Verdad? Un brazo. Es la diferencia. Entonces, it's a very tiny difference. B, V. B, V. ¿Ok? La última vez. A. Vamos a pronunciarla todos con micrófono apagado. Vamos con this. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, W, X, Y, Z. Ese es fácil. X como X-Men. X-Men. ¿Ok? Salud, Ivania. ¿Ok? Now, I need you to write your name. Me van a decir su nombre primero. Por ejemplo, me dicen Ivania. Sería así. Ivania. I, V, A, N, I, A. Cuesta un poquito porque tienes dos vocales juntas. I, A. Pero solo se trata de acostumbrarse. Entonces me dicen, por ejemplo, la de Jocelyn es bien interesante. Jocelyn. Y-O-S-E-L-Y-N. ¿Sí? Entonces, si quieren, escríbanlo. ¿Verdad? Y me lo van a decir. Les voy a dar un minuto para que vean eso. Si creen que ya se lo pueden decir así sin escribirlo, perfect. No problem. Todos van a pasar. Vamos. La primera ronda es con su nombre. La segunda ronda es con su apellido. ¿Ok? One minute. Bien. Comenzamos entonces. Entonces, recuerden que siempre que participan los voy anotando y todo eso, o sea, trato de que nadie se me escape, porque la clase debe ser interactiva y todo eso, no van a decir después que el teacher no les pregunta a todos, es que a mí nunca me ha preguntado, ¿verdad? Y llorándose. Bien, comenzamos con Francisco y después de Francisco vamos con, ah, Lea, demasiado fácil. El segundo nombre me vas a decir, Lea, no seas tramposa, ¿viste? Es demasiado fácil. Bien, Francisco, you go. 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 F-R-A-M-C-I-S-C-O. Good one. Bien hecho. Very nice. Bien, vamos ahora con Carla. Le voy a dar chance a Lea para que se prepare, porque muy fácil la tenía, pobrecita. Carla y luego vamos con Ivania. K-A-R-L-A. Perfect. Okay, Ivania, you go, and after Ivania, we go with Jocelyn. Okay, I-D-A-M-I-A. Perfect. Very nice, Ivania. Okay, Jocelyn, and then we go with Aneris. Okay, Y-O-S-E-L-Y-N. Thank you. A ti no se te va a olvidar la letra Y, Y. A muchos se nos olvida porque como nunca la utilizamos, pero en tu caso es por ley que la tienes que utilizar. Igual Aneris. Vamos Aneris, and then we go with Flor. Y. A-N-N-E-R-Y-S. Y. Y. Y-S. Cuando dice way, no sé a quién te refieres, pero es un way. No, Y. Y-S. Okay. Thank you. Very nice. Flor. No, Flor, demasiado fácil. Vamos. Sí, L-O-R. Sí, demasiado. Okay, and we go now with Elizabeth. Okay. E-L-I-C-A-B-E-T-H. H. 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 Ahora, la Z se pronuncia Z. Tú la necesitas, Z. Como una abeja, Z. 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 Z otro nombre que es importante Thank you Ok, Lea and then we go with Catherine Ok D-E-R-E-N-I-S-S-E Perfect Thank you Ok, Catherine and then we go with David K-A-T-H-I-R No E-R-I-N-E Así es Ya ves Debes de tener cuidado con la E porque a veces uno se equivoca Thank you We go with David and then we go with Marvin Ok D-A-V-I-D Perfect Thank you Marvin and then William Ok M-A-R-V-I-N Thank you Good Ok, we go with William Are you ready? W-I-L-L-I-A-M M Excellent Good Ya ven la pronuncia lo que es importante pronunciarla M M M No N Muy bien, no sé si Miguel o Mario están listos Bueno, Miguel tal vez ¿Serás listo Miguel? Bueno, vamos con Federico Ok, Fede, your turn Ok, F-E-D-E-R-I-C-O Perfect, thank you Very interesting Muy bien Vamos ahora con los apellidos Ok We go with last names Ya casi estamos terminando Nos hacen falta, ¿qué? Nos hacen falta prácticamente 15 minutos Ok Así que ya casi terminamos Vamos con apellidos So you can select the first one Pueden seleccionar el primer apellido Si ustedes gustan Y les doy 30 segundos Solo para que le den una revisión El primer apellido Cualquier Howard Cortan 여iren Yo Lo que Bio Cualquier Lo que ان Ok, we start with Catherine, your last name. Ahora, necesito que me digan su apellido. Bien, Francisco Acuña me dice que la ñ, como se pronuncia, la ñ es un fonema, es un sonido que no está en el abecedario gringo. Por eso a ellos les cuesta decir niño, dicen nino, ¿verdad? Ellos no dicen cuñada, dicen cunada, ¿verdad? Cuando van a pronunciar, por ejemplo, te voy a explicar. Cuando van a pronunciar niño, ellos lo pronuncian así. Así, niño, ellos dicen niño, no dicen niño, ¿verdad? Es como ellos tampoco dicen perro, dicen perro, carro. En cambio nosotros decimos reloj, perro. En tu caso, pronuncialo como N, ¿ok, Francisco? N sería en tu caso. Cuando vayan a comenzar, por ejemplo, me van a decir mi apellido es Cuellar. Entonces sería Cuellar, C-U-E-L-L-A-R, R, perdón. Entonces, díganme primero el apellido, ¿sí? Para ubicarme más, ¿ok? We start with Catherine, and after Catherine, we go with Marvin. ¿Ok, Catherine, please? López. L-O-P-E-T. Z. Z. Una de los dientes, Z. Z. Ah, eso. Ya vamos llegando, ya vamos llegando. Sí. Thank you. Marvin and David. Ok, mi apellido es Martínez. Ok. M-O-R-P-I-N-I-Z. Ok, and E-Z. Thank you. David, and then we go with Carla. Ok, my last name is Benitez. Ok. B-E-N-I-T-E-Z. Z. Thank you. Very nice. We go with Carla, and then we go with Jimmy. Mendoza. Ok. M-E-N-D-O-Z-I. A. A. A, A. Si no, serás Mendoza. Ok. Thank you, Carla. Very good. Jimmy, and then we go with Aneris. Orellana. O-R-E-L-L-A-N-A. Thank you. Good. Aneris, and then we go with Flor. My last name is Elias. Mm-hmm. E-L-I-A-S. Perfect. Thank you. We go with Flor, and then Federico. My last name is Flamenco. F-L-A-M-E-N-Q-O. C-O. Mm-hmm. C-O. Thank you. C-O. Yes, Federico, and then Elizabeth. Okay, my last name is Alfaro. Good. A-L-F-R-O. Mm-hmm. A-R-O. Good. Thank you. Okay, Elizabeth, and then we go with Francisco. My last name is Flores. Mm-hmm. F-L-O-R-E-S. Thank you, Francisco. Francisco, and after Francisco, we go with Ivania. My last name is A-C-U-N-A. Thank you, Ivania, and then we go with Lea. Okay, my last name is Anaya. I-N-I-Y-I. Mm-hmm. No creo, porque sería I-N-I-G. Como el meme, I-N-I-G. Okay. Ajá, Anaya. La A se dice... I-N-I-I-I. Ay. Fíjate, tiene tres A, tu apellido. Ajá. Qué bárbara, Ivania. Ya ves cómo nos mentís. Nos mentís. Okay. Vamos, inténtalo de nuevo. Tú puedes. Mira, ahí apagó el micrófono. No te has salvado. Vamos. Tú puedes. A-M-A-Y-A. Perfect. Very nice. Now, let's listen to Lea, and then we go with William. Okay. My last name is Escalante. E-S-T-A-I-A-N-T-E. Good. Thank you. Now, we go with William and Joseline. Mi apellido es Sandoval. S-A-N-D-O-P-A-N-T-E. R-L. Thank you. Okay. And we go with Joseline. Okay. My last name is Roldán. R-O-L-D-A-N. Yeah. Perfect. Excellent. Very good. Antes de seguir con esto, creo que there are some letters, algunas letras que se nos dificulta. Solo recuerden que hay dos tipos de letras, que son vowels and consonants. Vowels. We have five vowels. A-E-I-O-U. And consonants are the rest of letters, which are not vowels. ¿Verdad? Las consonantes son la mayoría. Son como 20. ¿Verdad? Entonces, las vocales solo son cinco. Lo importante es vowels. Si se saben las vocales, no hay palabra que no lleve vocales. Obviamente también lleva consonantes, pero las vocales son las que cambian mucho en inglés. Los sonidos de las consonantes no cambian mucho en inglés. A excepción de la T y la T o la TH. De allí el resto son los vocales. Dese en cuenta, las vocales. ¿Verdad? Son las principales. Ok. Now, let's see. Déjenme ver. Ya solo nos quedan ocho minutos. Y el día de ayer, yesterday, we started, we had a conversation. Sí, siete minutos nos quedan. Muy bien. A mí me interesan mucho las conversaciones porque son las que más se utilizan. O sea, aunque no queramos, las conversaciones es lo que más van a utilizar en su trabajo. Cuando vayan a una entrevista, ya se va para aplicar a un puesto de trabajo para una beca. O whatever you want to apply. So, here we have this. ayer las practicamos ¿verdad? Recuerden que tenemos los, the yellow words should be changed deben de ser cambiadas las palabras en amarillo bien vamos a ver, voy a seleccionar a dos personas y de ahí voy a querer otros voluntarios voy a pasar simplemente a tres parejas ok, three couples no necesariamente con lo mismo que estuvieron ayer, pueden ser otros así que para ello vamos a seleccionar a Lea y vamos a seleccionar a Francisco que son los primeros voluntarios a la fuerza ok Lea, do you want letter A or letter B what do you want Lea A, ok Francisco you are letter B show time hi hello what's your name my name is Francisco, I'm you my name is Lea nice to meet you nice to meet you too excuse me what's your occupation well I am municipal agent and what's about you I am project technician and tell me how what are you I am 35 year old and you I am 35 years old are you new in the company no I am not I am here five years in the company I'm sorry but I am new in the company hardly no problems ok it's time to work see you see you later perfect thank you very well job muy buen trabajo verdad entonces aquí tenemos que hay buenas frases que cuestan un poquito pero se trata de ir poco a poco practicando y practicando ok so for the next thank you Lea Francisco we're having Marvin and Ivania ok Ivania what do you want to be letter A or letter B letter A ok letter A Marvin you are letter B ok show time ok hi hello what you see my name is Marvin and you nice to meet you nice to meet you too excuse me what your occupation well I am supervisor and why are you I am assistant and tell me how all are you I am 24 years I am 30 years old are you near the company no I am not I have five years in the company I'm sorry we are not near the company all right no problem ok it's time to thank you very nice excellent good pronunciation bien vamos a ir terminando ahora con David and Catherine ok Catherine what do you want to be letter A or letter B letter A ok David you are letter B ok show time hi sure I have a question yes tell me I have to change the name for my name yes yes you have you have you have you have you have I can I have the speaker ok si you have to change the yellow ok 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 tu propia información ok ok hi hello what's your name my name is David and yours my name is Catherine nice to meet you nice to meet you too excuse me what's your occupation well I'm an engineer and what about you I am a secretary and tell me how are you I am 25 years old and you 25 years old are you new to the company no I'm not I have six years old in the company I'm sorry but I am new to the company all right no problem ok it's time to work see you ok thank you very much my friends well something that I want to reinforce is that we have some words por ejemplo aquí ve ain't yours como una canción de no sé si es no sé si se llama I'm yours así se llama la canción I'm yours es muy buena creo que todos la conocen entonces la canción dice I'm yours yours no dicen your entonces es importante los coros de las canciones porque nos ayudan bastante ahora what and what about you verdad and you years algunas veces a veces la es years no lo pronunciamos verdad pero estuvo excelente todos los que me participaron verdad esta conversation la vamos a tener dentro de unas dos semanas y se van a dar cuenta que han mejorado de hecho la otra semana lo podemos hacer y van a ver mejorías lo que a mí me gusta es que ustedes noten la mejoría en cada semana porque si no ven que van mejorando hay algo que no estamos haciendo muy bien verdad pero sé que en dos semanas vamos a volver a ver esta conversation si no me recuerdan y ya se van a dar cuenta que la van a hacer con más naturalidad y todo eso esa va a ser como una pauta ok I'm going to check the attendance list say hi hello good evening dicen hola o present verdad revisora la asistencia abigail elizabeth hi hi thank you federico present ok federico te quedas ahora con la sesión de 10 minutos ok va a ser bien rápido thank you flor present nice francisco ok good evening good evening anaris present present ok let's see jimmy present good ivania hi hi carla good evening good evening catherine hello leah david thank you thank you here here okay good um marvin christian nice mario um william present nice jocelyn present ok have a good night bye bye good night thank you good night bye good night thank you good night ok federico podemos hacer cualquiera bueno hay dos opciones normalmente sugiero que normalmente pues elijas una de las dos uno revisamos algún tema de lo que acabamos de ver en la clase o puede ser una conversación o puede ser estructura gramatical o te hago una pequeña entrevista en inglés que es básica ok una entrevista ok vamos con la entrevista déjame buscarla acá que la tengo acá está ok todo lo que te pregunte tú me contestas en inglés si quieres que te repita de nuevo la pregunta tú me dices again please again please y si tú quieres digamos que digamos no captas la pregunta no hay problema pasamos con la siguiente y tú me dices next ok ok perfect comenzamos hello hello how are you I am I am 34 years old no how are you how are you doing how do you do fine ok perfect what's your name my name is Federico ok let's see how old are you I am 34 years old ok and what's your last name my last name is Alfaro ok how do you spell your last name eh eh quiero A A L F A R O ok do you know what time is it again what time what time is it right now yes yes right now what time is it 10 and 4 minute ok good nice and what's your phone number eh my my phone number is 7 74 02 69 50 ok nice awesome and what's your occupation eh my occupation is a system consult esa palabra no se no la pronuncio bien consult consultor del sistema a consultant 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 ok nice and describe one member of your family your mother your father your brother name no description my mother is happy my father is my mother is happy my my father is angry ok ok excellent and now tell me what's your favorite movie my favorite movie is taken what's your favorite music my favorite music is a thriller michael jackson ok and tell me about yourself cuéntame sobre ti lo que quieras decir si quieres puedes decir la misma presentación de ayer no problem i am my name is Federico i am 34 years old i work in training group and i am happy no say ok very nice thank you and the last question what do you do in your free time again what do you do in your free time your hobbies what are your hobbies or what activities you do when you are on vacations for example i hobby si si movie si ok watch movies ok perfect thank you Federico bien te voy a dar el feedback Federico lo hiciste muy bien me contestaste la mayoría de de preguntas bastante bien concreto verdad ok solo al inicio creo que hay que trabajar la diferencia entre el how are you and how old are you verdad y hay que trabajarlo porque no te preocupes eso cualquiera nos confunde en algún momento nos ha confundido verdad entonces son cosas que hay que ir mejorando verdad entonces quiero que tomes en cuenta esa si quieres escribir ahí pues en tu en tu libreta o en tu cuaderno que hay de revisar eso how are you and how old are you este lo otro es que pronuncias bien contestaste bien solo que hay que expandir un poquito más tu vocabulario pero para eso es este módulo este módulo es para que vos verdad puedas expandir tu vocabulario por ejemplo ahora le dije verdad que en lugar de decir good or fine puedes decir terrific excellent perfect verdad cuando te preguntan vas bien verdad Federico ok te recomiendo mucho que yo sé que a todos nos gusta la música que en inglés pero aprendete los coros de las canciones no te aprendas toda la canción solo aprendete los coros de las canciones mira en Spotify o en YouTube mira los la letra de las canciones aprendértelas de tu grupo favorito de tu banda lo que sea eso no te imaginas como ayuda porque cuando en verdad así que eso sería y herramientas en como se llama para aprender por ejemplo aplicaciones veré si mañana puedo enviarles espero que mañana porque hay bastante pero a veces uno no no te voy a enviar voy a enviar links para que puedas seguir canales de YouTube que son buenísimos perfiles de Instagram de TikTok y de Facebook que son muy pero muy buenos que en un momento que tengas un break revisas ahí tu Instagram de TikTok o lo que sea y en 30 segundos aprendes una palabra dos, tres palabras y cositas así pues entonces creo que le va a servir bastante le voy a mandar a esa esos links ok excelente buenísimo un gusto entonces Federico ánimo igual gracias bye vemos yo Gracias. 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 Gracias.